En el coladito de hoy que ya te sabes de memoria, estamos haciendo pues un coladito en una cocherita, ya sabes, proceso de colado normal, usar tus flotas, frenos, extensiones, todo, ya te lo sabes de memoria, no te lo vamos a enseñar para no hacerlo tan aburrido. Y me han preguntado sobre el concreto natural. Si se fijan, no estamos adicionando ningún color, estamos aplicando directamente nuestro polvo desmoldante, obviamente marca Schaaf. ¿Qué le estamos poniendo al desmoldante? Estamos haciendo una combinación de dos, del gris con el desmoldante negro para dar un efecto bastante padre. Aquí metimos un molde muy peculiar, muy padre, que da un efecto muy muy moderno. Es un molde americano, este nos lo prestó el maestro Gabriel, saludos. Y fíjense, ahorita van a ver qué bien queda. Si se fijan, es un área pequeña, creo que era un área de 40 metros cuadrados, y a pesar de ser un área pequeña, estamos utilizando 6 tapetes. Esto para trabajar mucho mejor y pues no batallar. Obviamente no quiere decir a lo mejor de que, oye, no me ajusta para 6 tapetes. A lo mejor no con 6, pero sí que trates de hacerlo con 2, mínimo 3, para que pueda salir bien el trabajo sin complicaciones. Ahí ya se empieza a ver la textura del molde. Aquí el maestro Alfredo pues ya tiene bastante experiencia en el proceso de estampado, que no tiene otra ciencia más que ir traslapando bien tus moldes. Obviamente hacer una planeación previa de por dónde vas a arrancar para siempre cuidar estampados de piezas completas y así tengas una mejor secuencia. Es como ir armando rompecabezas y no se te olvide apisonar bien, bien todos, todos tus moldes para que no vaya a quedar ningún área sin marcar. Otra recomendación es también que si se van a subir dos estampar, uno al menos vaya haciendo, digamos, el traslape de los moldes como aquí lo están haciendo y el otro lleve el apisonado, porque quieran que no, pues la aplicación de la fuerza y todo es diferente y todo implica en tu acabado. Pero bueno, aquí los dos maestros se coordinaron bastante bien y ahorita vas a ver cómo quedó el resultado. Y fíjate, ahí en las orillitas, te esfigas, metió el desarmador, porque a pesar que el molde se dobla, pues va a haber detallitos donde no va a llegar y puedes ayudarte de un desarmador, una llana, una plana, etc. Lo que te encuentres ahí en obra. Ahora sí que hay que ingeniárselas. Otro detalle en esta obra bastante padre que estás viendo aquí, que el Master Luis se aventó, es un soclo. Este soclo lo hicimos con nuestro mortero para estampar. Obviamente lleva bastante copolímero para que se pegue bien y si te fijas ahí con la cucharita cómo le iba dando, pero ve bien cómo lo va dejando. Lo va dejando bien, bien parejito. Lo va forjando ahí con la cucharita más o menos y le va metiendo este doblador para dejarlo ya de una altura definida. Si no mal recuerdo, este es de 10 centímetros. Entonces velo cómo lo va dejando. Este no va a quedar pulido. Obviamente no lleva ningún color porque estamos haciendo un piso de concreto estampado al natural sin ninguna tonalidad. Mira nomás. Mira nomás qué chulada. Que si no le haya máster. Es un arte, la verdad. Es un arte de hacer estas piezas. Es un trabajo bastante artesanal. Estos maestros, la verdad, ya tienen bastante tiempo dedicándose al concreto y por eso lo hacen ver fácil. Es obviamente que también locales. Fíjate, ya llevaba esta parte y por acá ya tenía un área estampada que ahorita te vamos a decir. Ve qué bonito se ve. Nada más se hace con un molde textura de roca. Este molde que estamos utilizando, la verdad, es un pedazo roto ya de un molde que tenemos. Pero pues para que veas que los moldes no dejan de dar su uso. Y pues qué le vamos a aventar nomás para estamparlo. Pues el mismo desmoldante, nuestro mismo menjurje que hicimos, que fue desmoldante gris con desmoldante negro. Para que te des una idea, una cubeta de desmoldante gris le aventé un kilo de color negro nomás como para darle un poquito de obscuridad al concreto. Ahorita vas a ver, si te hacías máster, pues qué está haciendo, aplicarle desmoldante como si fuera un piso. Obviamente después vamos a lavar todo, calafatear todo ese proceso. Y ahora sí, con la texturita que te dije, no viene otra cosa más que marcándolo. No viene haciendo otra cosa, perdón, más que marcándolo ahí poquito, lo vas pujando con los dedos nomás. Y mira nomás, ahí lo va dejando. Nomás queremos darle como un efecto de roca, nada más. No queremos que se marque de más, así que así hay que irlo llevando. La verdad estos oclos te aguantan bastante bien, pero eso sí, hay que ponerle bien su copolímero reforzado para que no se levante. Y ahora sí, pues al día siguiente le dimos un lavadón con la Karcher temprano y se hizo el calafateo de cortes, también te fijas, aquí está recién lavado. Este es el tono, ve lo que padre se ve. Obviamente va a oscurecer un poco más con el sellador, pero fíjate, aquí ya se había secado. De hecho, Huicho ya había hecho algo de trabajo de limpieza, ya había calafateado los cortes, si te fijas, y mira nomás, ve nomás, que si no luce este molde. Es una laja, digamos, con resaque, así lo llamo yo. ¿Y qué le vamos a aventar? Pues nada más que nuestro poderosísimo, perdón, jabón roma y nomás. Sellador acrílico, 35% óleos. Ahora sí que me marió el sellador. Acuérdate que cuando aplique sellador, es bien importante que sea en lugares abiertos y siempre acompañado porque el olor es fuerte, obviamente se va. Ahí Huicho le iba dando, pues a la cenefa y al recorte y a mí me tocó, pues darle con el rodillito sin miedo al éxito. Acuérdate hacerlo despacito y con buena letra e irlo cruzando y ve nomás. Este viene siendo nuestro resultado final. Dime si no te gustó. La verdad, a mí me gustó bastante el tono natural del concreto. Con el efecto de diferentes desmoldantes. Y este molde, la verdad que, pues está muy, muy padre. Muy, muy padre. Es un molde laja con resaque. Y bueno, voy a dejar hasta aquí este video, amigos. Si les gustó, dejen su comentario. Y ya saben, soy el Ingeniero Blaso y nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.